Baby Qué rica te veo otra vez Tú sabes, mami, que siempre es un placer Cada vez que voy a comerte Romperte, lamberté Toda, tú vas a romperme el corazón Por mí que se joda Ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Baby, tú andas, acelera Y yo no voy a frenarle Ni la nota bajarle Salió temprano pero llega tarde Te voy a dar algo pa' que me lo guardes Es natural como te va a calder Sí Y nunca lo saco hasta que te arde Baby, yo te rento este bicho Y te doy con él hasta que lo salte Open bar y tú sabes que después se va a chingar Te lo meto y eso audiovisual Tú eres satánica, te quiero bautizar Mami, pase, bellaquita con clase Bonita sin mucha base Tu pai quieren que te case Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Sí Tírame la noche necesaria 51 polvos como el área Te quiero dar como la primera Aunque te conozca desde secundaria Está cabrón, un peliculón Fuma y parece de Asia Ponte el cinturón que vamos a Plutón Baby, ese cuerpito me contagia Tú eres sabia Te lo meto y hago magia Facturándole empresaria Sencilla pero no ordinaria Un par de locos en el DM Sabes que tengo par de M Me iba a notar para verme Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Porque ese cuerpecito tuyo Yo no sé qué tiene Qué es lo que tiene Con sexo lo mantiene Ya bien rico huele Tú eres mi bebé Dime dónde te lo pongo otra vez Con sexo lo mantiene Con sexo lo mantiene Quintesa presenta Red En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú Te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer Ese es pa' que Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían